Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en este espacio vamos a seguir analizando la realidad de América Latina. Ha ganado Milen en Argentina, un candidato claramente antisistema, claramente anti-establishment, contra todo lo que representa la tradición política, el modelo de Estado y los sentidos comunes que tradicionalmente ha cultivado Argentina. Pero por otro lado, Milen también es el clásico candidato outsider, es decir, el candidato que viene por fuera del sistema político, ¿no? Y aparece y irrumpe como un fenómeno representando un humor, una irritación de la sociedad. Ha ganado Milen en Argentina y América Latina está entreabismada y celebrada. Los sectores de izquierda que en los últimos años han llegado a los gobiernos en la región y han frenado el crecimiento, han destruido la prosperidad o el camino que venía desarrollando la región en general y la han convertido en un lugar donde la pobreza ha vuelto a aumentar, están estupefactos frente al triunfo de Milen. Sin embargo, también hay que señalar que el triunfo de Milen se produjo una semana después del asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato de la centro derecha en Ecuador, lo cual nos revela la complejidad en general de la situación de la región. Tenemos que conocer, entender qué está pasando en nuestra región, qué es lo que se está jugando, qué representan estos acontecimientos, y para eso hemos convocado el día de hoy al señor Francisco Tudela, ex canciller de la república, un diplomático y observador y analista de los hechos internacionales de larga trayectoria y reconocimiento. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés, muchas gracias por la invitación. Yo tengo que hacer una distinción en la introducción que también has hecho entre sistema y establishment. Mi ley no es antisistema. La constitución política de la Argentina, como las constituciones políticas de todos aquellos países cuyas constituciones no han pasado por el tamiz marxista o neomarxista, siguen siendo constituciones liberales. Y esas constituciones liberales están basadas en garantías individuales frente al Estado y al mismo tiempo en libertades personales entre las que se cuenta la libertad económica. Y entonces mi ley, con la excepción, claro, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de países así, de Nicaragua, mi ley no es un candidato antisistema. No es un candidato antisistema en la Argentina, ni en Chile, ni en el Perú, ni en ningún país normalmente gobernado dentro de los parámetros de la democracia representativa y la libertad de mercado, la economía social de mercado, dependiendo de los países en los cuales sean estas definiciones. Lo que sí es, es un candidato anti-establishment. Y aquí es muy importante hacer esta diferencia entre sistema y establishment. Existe lo que mi ley llama la casta, que ha usurpado el sistema y se ha convertido en el establishment. Los llamamos caviares en el Perú, son un enorme abanico de peronistas en la Argentina que van desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, pasando por el liberalismo de Menem. Por ejemplo, uno de los grandes triunfos en estas primarias de mi ley ha sido en La Rioja, apoyado por el hijo de Menem. Menem emprendió políticas liberales, acordes con el sistema, con la constitución política de la Argentina. Entonces, hagamos una diferencia. Mi ley ataca a la casta. La casta es el establishment. Y el establishment es una izquierda neomarcista que ha usurpado los sistemas de democracia representativa para modificarlos y convertirlos en sistemas socialistas que son contrarios al espíritu fundacional de esas constituciones. De acuerdo. Ahora, ¿vale la precisión? Sí, digamos, la precisión es adecuada, es necesaria para, sobre todo, enfrentar esta narrativa de la prensa occidental que califica el triunfo de mi ley como el triunfo de una ultraderecha. Es bien sintomático, bien singular. Boric, Castillo, Petro y sus triunfos electorales fueron calificados por esta prensa progresista, de occidente, de occidente, santo Dios, como los triunfos de la izquierda o de la izquierda democrática, o triunfos progresistas. Sin embargo, a mi ley, o antes a Bolsonaro, se le llamó la ultraderecha. En ese sentido, digamos, la idea de sistema y establecimiento es apropiada, es interesante para seguir en el combate ideológico. Un comentario, doctor Tudela. Bueno, el comentario es que este establishment neomarcista, o marxista asolapado, o como dice Jürgen Habermas, el filósofo marxista, post-marxista, en el sentido que han abandonado al proletariado, pero toman los temas del ambiente, de las razas, etcétera. Una serie de temas conflictivos que Marcuse determinaba como sensibilidades, o sea, se trata de explotar las sensibilidades, tener masas de pobres y hacerlas dependientes. Este discurso, este discurso de la ultraderecha no es de ahora, no es del siglo XXI. Este ha sido el discurso de toda la segunda mitad del siglo XX. Lo que pasa es que no debemos olvidar esa realidad. Toda la política del siglo XX, hasta la llegada de Margaret Thatcher a Inglaterra, y la llegada de Ronald Reagan a los Estados Unidos, y la elección de Nakasone como primer ministro del Japón, toda la política estaba mucho más a la izquierda. Eran las socialdemocracias las que dominaban el espectro, y cualquier planteo, ellos acuñan el término neoliberalismo. Es un término viejísimo que viene de la época en que todavía Brezhnev gobernaba la Unión Soviética, de la época de Khrushchev, del final de Stalin. Entonces, el neoliberalismo es un mote que se tira a la cara de quienes son liberales, diciendo, ustedes no son liberales clásicos porque esa es una época superada en la historia. Ustedes están tratando de revivir esa época superada en la historia. Sin embargo, la experiencia práctica en todos nuestros pueblos, el Perú es un caso emblemático, es que el liberalismo económico ha liberado las fuerzas productivas y el dinamismo de las sociedades, las ha sacado de la hiperinflación, las ha lanzado por el camino del crecimiento, ha generado un empleo masivo, importantísimo, y ha sacado a millones, a millones de la pobreza crítica, y los ha convertido en clase media. Este establishment que se instaló a partir del elección, con esto a cabo, se instaló a partir de la elección de Chávez en 1999 en Venezuela, y luego se ha hecho en todo el continente, porque seamos francos, gobiernan 17 países de los más importantes. No, no, esta es la América Latina, es la guerra fría inclinada para el lado soviético, de alguna manera. Correcto, resucitada, resucitada por una serie de ideólogos de izquierda absolutamente mediocres, que intelectualmente no han podido salir de la década de 1970. El Perú es el caso emblemático con Castillo, la izquierda peruana quiere volver a Velasco, saca peliculitas de Velasco. Ahora, en el caso del peronismo argentino, ni qué decir, está en 1946, y naturalmente cuando Menem trató con éxito de romper el molde, por eso es que Milley lo elogió en la campaña, Menem lo hizo muy bien, pero cometió un grave error con su ministro de Economía, que era acabarlo, que era no dejar el tipo de cambio libre. Hoy hay 45 dólares MUC en la Argentina, y el corazón de la mafia del establishment está concentrado en el control y la venta de los tipos de cambio a los distintos empresarios, amigos, copartidarios, y a todo tipo de corruptelas que uno pueda imaginar. La gran corrupción del continente ha sido traída por el establishment neomarxista. Ellos son los corruptos, ellos son los acusados. Ahora, ¿qué significa cuando uno habla de establishment en el caso de Milley? O sea, uno dice, bueno, en Argentina todo el siglo pasado, la idea del Estado empresario prosperó, la idea de un gasto estatal más allá de lo que ingresaba al Estado, es decir, la idea de un Estado que vive gastando o tiene una vida de rico sin tener los ingresos de un rico, la idea de controlar los precios, la idea del Estado empleador, la idea de los derechos que el Estado garantiza. La polémica en la campaña electoral fue alrededor de, Milley quiere quitar derechos, ¿no? Entonces, la gente vota por Milley, pero algo importante, vota por la centro-derecha de alguna manera, casi en dos tercios, pero paradójicamente el candidato más radical contra este modelo, contra estas ideas, saca la mayor cantidad de votos. Cuando uno dice, Milley es un anti-establishment, ¿de qué estamos hablando? Porque, digamos, a mí me ha impresionado la reacción de la izquierda latinoamericana. Es, digamos, hoy día incluso vi un un programa nacional que fue titulado El asalto a la razón, parafraseando el texto de Lucas, este famoso libro, en la que señala que las críticas al racionalismo llevaron a Hitler, ¿no? Es bien emblemático este titular. Pero no hay... Sí. Lo que dicen, más o menos, es que esto es el regreso de una nueva derecha neofascista, de los conservadores, de la ultraderecha que suele repetirse en los diarios de Occidente. ¿Qué debemos entender por anti-establishment cuando hablamos de Milley? ¿De qué estamos hablando, doctor? Anti-establishment es estar contra todos aquellos que en su corazoncito son defensores de Cuba y que jamás la critica. Anti-establishment son aquellos que son partidarios de las Farc y de los acuerdos de paz con el con el narcoterrorismo y que jamás lo critican. El establishment es esta esta izquierda amorfa, corrupta que se ha apoderado de América Latina. Y entonces ser anti-establishment es estar en contra de todo lo que tú has mencionado. Todo ha fracasado. Varias veces. La Argentina ha llegado en el pasado a tener dos mil doscientos por ciento de inflación debido al fracaso de estas políticas. Hoy está en noventa y ocho. Tiene cuarenta y tres. Tiene cuarenta y cinco por ciento de pobres en términos monetarios. Es una barbaridad. Para un país tan rico, además. Es impresionante. Realmente. Para un país tan rico. Pero hay una cosa que muestra la falacia de los argumentos de los neomarcistas, de los posmarcistas. En fin, como se quiera calificar a toda esta gente, los caviares, de los peronistas montoneros, en fin, como se les quiera calificar. Y la falacia es decir que el liberalismo no representa la razón. Cuando el liberalismo es lo único que ha tenido éxito en las últimas dos décadas del siglo veinte y el siglo veintiuno. Doctor Tudela, yo presiento que esta idea de una nueva derecha neofascista tiene que ver. El fascismo es totalitario y socialista. Claro. Es imposible que sea liberal. O sea. No, no, pero permítame. Pero. Nadie que quiere estado chico es de ultraderecha. De acuerdo. Nadie que quiere estado chico es fascista ni totalitario. Los totalitarios son ellos que quieren el estado grande. Sin lugar a dudas. Los canilares, los peronistas montoneros, esa gente. Sin lugar a dudas. Yo lo que quiero es plantearle lo que me parece entender cuando ellos hablan del asalto a la razón, cuando hablan de una nueva derecha neofascista. Lo que entiendo es que ellos nunca se imaginaron que hubiera que hubiera surgir una derecha que empezara a desarrollar una guerra cultural sin cuartel. En todos los puntos y temas que ellos durante el siglo veinte construyeron como sentidos comunes dentro de Occidente y terminaron reventando a Occidente. Ahí está Francia, ahí está la crisis de Occidente, ahí está la crisis de Estados Unidos, la crisis de América Latina. Y quizá otro elemento más, doctor Tudela, porque hay un ensañamiento de la prensa occidental contra Milley, contra Milley, es que a diferencia, por ejemplo, de Bolsonaro o del propio Trump, Milley, antes de ser diputado, es un guerrero de la cultura. Él viene haciendo y desarrollando una guerra cultural sin cuartel. En su campaña electoral llegó a citar a Bastiat. O suele citar a Bastiat cuando dice, ahí donde entra el comercio no entran las balas. Y hace pedagogía. Él puede perder las elecciones del veintidós de octubre, pero está haciendo una pedagogía increíble en los argentinos que nunca habían escuchado estas ideas que parecen venidas de Marte para ellos. Ellos que creen que el Estado lo resuelve todo. ¿Qué opina de esta aproximación? Bueno, él es un académico, él es un profesor universitario, es una persona que ha tenido programas de radio, es un polemista, tiene 11 libros de economía publicados, sabe de lo que está hablando, ha abatido a todos sus adversarios cuando ha ido a debates, sin excepción. Los ha abatido a todos, inclusive a un ministro de economía peruano. Lo que sí usa un lenguaje que, claro, es chocante, es rupturista, es muy agresivo, insulta a sus adversarios, pero eso ya es un problema de etiqueta, no es un problema de concepto. Actualmente, pero quisiera terminar el concepto. Lo que está sucediendo en el mundo, no en la Argentina, es una gigantesca rebelión mundial contra la narrativa del marxismo cultural que empieza con la escuela de Frankfurt en los años 60, con la revolución de mayo y del cual la gente ya vio los resultados. Y los resultados son el fracaso, son la pobreza, son la miseria. Veámoslo en términos prácticos. Volvamos a la Argentina. ¿Cómo es posible que al día siguiente elección el Estado argentino devalúe el peso argentino en 22 por ciento? ¿Cómo es posible que en siete días el dólar blue, como llaman ellos al dólar o coña, como lo llamamos en el Perú, al dólar libre, a pesar de la voluntad del Estado de querer controlarlo? Porque el Estado tiene su dólar turista, que es mucho más bajo, pase de 500 a 790 pesos. ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica significa que, como fue el caso de la economía peruana a finales de los 80, en la práctica ya está dolarizada la economía argentina. ¿Por qué está dolarizada? Porque la gente no cree en la moneda que emite el Banco Central de Reserva argentino, porque la gente no cree en el papel que el gobierno argentino les entrega y que no vale nada. De acuerdo, doctor Tudela, pero digamos, quienes defendemos Occidente, la democracia liberal, el sistema republicano, el capitalismo, la economía y mercado, no deberíamos cantar victoria porque... No, estas son primarias. Claro, imaginemos... Doctor Tudela, imaginémonos que Tudela sea... Perdón, este... Es un lapsus. Que Tudela sea presidente, iba a decir. Que mi ley llegue a ser presidente, por las circunstancias, ¿no? En el balotaje. Los optimistas dicen que puede ganar en primera vuelta. ¿Qué pasa si no puede hacer sus reformas? Porque hay que renovar las cámaras y ver si hay mayoría de la centro-derecha. ¿Qué pasa si no pueden hacer sus reformas? ¿Acaso ahí también no habría la sombra, la sombra del fracaso de Macri, el fracaso del presidente Ecuador? En fin, ¿el péndulo continuaría indetenible? Bueno, el Ecuador se dolarizó. La crisis ecuatoriana no es por la dolarización. La crisis ecuatoriana es por el endeudamiento externo masivo, con la China principalmente. En el caso de Panamá, que es una economía próspera y voyante, no solo porque tiene el canal y tiene la banca. Panamá está dolarizada desde 1903. O sea, vamos a decir la verdad. En el Perú, el dólar y el sol tienen libre curso a ambos y la gente puede optar. Por eso es que no tenemos este problema. Por eso es que la inflación se controla. Porque el no tener control de cambios sincera a los precios. El gran obstáculo que va a encontrar mi ley respondiendo a tu pregunta va a ser romper el control de cambios. Ni Cavallo pudo romper el control de cambios. Cavallo con Menem anclaron con control de cambios un peso, un dólar. Claro, pasaron los años y ya en realidad eran cuatro pesos un dólar, si bien seguían anclados en uno a uno. Ya cuando se supo la verdad, pues el control de cambios ejerció sus efectos perversos. Vino el corralito financiero y los ahorristas, las clases medias argentinas perdieron sus fondos que quedaron capturados por el Estado en una maniobra que solo puede ser calificada de robo, haciéndose de sus depósitos en dólares. Cosa que vivimos acá con Velasco. Velasco se hizo de los depósitos en dólares de la gente. De tal manera que, digamos, la izquierda tiene una panopia conocida de sistemas de control y en el fondo de extorsión del ciudadano. Y lo que es en las dificultades que va a encontrar mi ley va a ser romper esos mecanismos. Y el mecanismo número uno y el principal es pasar de un sistema de control de cambios a un sistema de cambio libre y monedas flotantes. Ese es el reto de mi ley. Macri no pudo. De acuerdo. ¿Por qué, bueno, por qué le pregunto esto de una eventualidad, de un fracaso en mi ley? Porque, digamos, el optimismo también tiene que ser balanceado con el pesimismo y con el realismo, que son los elementos que deben cruzarse en un análisis, ¿no? Mire, está la posibilidad de que mi ley sea presidente, que las reformas vayan o no vayan, pero al final el resultado va a ser, y eso es lo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Es, ¿cuál es el futuro de este intento de reforma cultural en la Argentina? Porque, a mí, a veces, digamos, si yo fuera un marxista, un leninista, yo incluso me pondría a evaluar si es correcto que mi ley asume el gobierno o que continúe la reforma cultural, que es lo que va, lo que hicieron los marxistas, que es lo que va a garantizar la transformación de Argentina y su lugar en el mediano y largo plazo. Le pregunto esto porque también en el Perú, mire usted, a fines de los años 80, Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa, bajo las ideas que desarrolló el Instituto Libertad y Democracia, desarrollaron una gran ofensiva y un gran intento de reforma cultural. La cosa continuó porque sucedió algo inesperado. Fujimori materializó esas reformas en los 90. Pero al no continuar esa reforma cultural, bueno, llegó Castillo. Así es la historia. Entonces, yo sé que es un poco un arco de tiempo demasiado largo para hacer predicciones, pero vale reflexionar sobre los eventuales escenarios que causaría un fracaso de mi ley en cualquiera de estas posibilidades, ¿no? Claro, es muy cierto que todo depende de la fuerza que tenga en las elecciones de octubre. Como dice el proverbio, no hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Es evidente que si él emprende esta revolución cultural sin suficiente fuerza, pues va a producirse un boomerang y van a volver estas izquierdas, en el caso de la Argentina, este peronismo montonero, etcétera. La casta va a regresar con fuerza diciendo que mi ley ha fracasado, que ha sido incapaz de cumplir sus promesas. Pero entonces, ¿sobre quiénes descansa la responsabilidad del éxito de mi ley? ¿Sólo sobre mi ley y su partido? No. No, sino también sobre los otros partidos de la centro-derecha y concretamente descansa sobre la señora Bullrich. Entonces, si la señora Bullrich y su partido deciden seguir la estrategia del Partido Popular en España y dedicarse a atacar a mi ley en lugar de atacar más al contrincante peronista, pues el resultado puede terminar siendo algo parecido a lo de España, con la diferencia que Argentina es un sistema presidencialista. Y entonces le bastaría a mi ley tener mayoría suficiente para ser elegido, pero no mayoría suficiente para gobernar, para ser presidente de la República. Y sería saboteado por la propia derecha que, por tratar de ocupar el espacio central, lo combatió. Entonces, el dilema argentino es el mismo que se ha presentado hace unos días en España. Hoy España está en el himbo. Es evidente que nadie puede ser gobierno sin hacer alianzas contra Natura, o en el caso del PSOE forzando la máquina y uniéndose con los separatistas catalanes y con Bildu. Entonces, lo mismo ocurre en la Argentina. En realidad, la responsabilidad de la victoria está en el esfuerzo que haga mi ley en persuadir al electorado de que su opción es racional y sensata, pero al mismo tiempo, la otra mitad de la responsabilidad está sobre los otros, concretamente contra el partido, sobre el partido de Bullrich. Ellos tienen que escoger su estrategia. Si siguen la estrategia española de demolición del adversario, lo único que van a lograr es que el peronismo gane la elección. O que mi ley quede como una mayoría insuficiente. De acuerdo. Bueno, es necesario plantear estos escenarios negativos. Ahora, pero ya me gustaría volver al tema ideológico, doctor Tudila. Porque acá, yo ayer estuve leyendo algunos portales marxistas. A veces suelo navegar en estos portales marxistas, sobre todo los doctrinarios, los ideológicos. Y, por ejemplo, en algunas páginas trotskistas he leído que su sorpresa, su estupefacción ante el triunfo de en vil ley. Y más o menos lo que señalan ellos es lo siguiente. Ha surgido una nueva derecha confrontacional, ¿no? Que va directamente, como se dice, a la confrontación ideológica, que pone los puntos en debate sobre la agenda. Y la manera como se ha defendido la izquierda ya no es suficiente, dice. Entonces, más o menos concluyen, hay que volver al radicalismo conceptual. Porque está quedando claro que en una sociedad en crisis, un occidente en crisis, es el radicalismo conceptual lo que convoca a las mayorías. Y bueno, mencionan, pues, mi ley, la experiencia de Bolsonaro, de Trump, de Meloni en Italia, de Hungría, en fin, ¿qué está pasando en los clásicos alineamientos ideológicos del mundo, ¿no? En esta, en esta casi, entrando a la tercera década del siglo XXI. Ya no solemos oír a la socialdemocracia, no solemos reflexionar en la democracia cristiana. Bueno, en el caso del Perú, todo se ha fragmentado, todo ha estallado. En el Perú, quizás, falta el surgimiento de esa derecha ideológica, ¿no? Que hemos visto en Argentina. Pero, ¿qué está pasando en general en los alineamientos ideológicos del mundo, ¿no? Bueno, parece, según lo que dices, que existe todavía el trotskismo, ¿no? El trotskismo era la cuarta internacional instalada en México de Trotsky. Sí. Siguen llamándose la cuarta internacional. Claro, pero eso ya no existe. Eso era opuesto a Stalin y a la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no existe, ya desapareció. Y entonces, claro, estos trotskistas partidarios de la revolución permanente, o sea, que hay que seguir fusilando y matando sin parar porque la revolución nunca depura lo suficiente a la sociedad, no son, pues, voces autorizadas para levantar su alarma. ¿Y qué pasa con el marxismo en general? Marx ha devenido literatura. Y crítica ácida, donde las personas con pasiones pueden encontrar cosas que les gustan. Pero es una religión profana. A eso voy. No es ciencia. El manifiesto del Partido Comunista es una predicción fracasada que no se ha cumplido en ninguno de sus extremos. Uno lee el manifiesto del Partido Comunista y ya resulta como una pieza de literatura, de Edgar Allan Poe, de Sherlock Holmes, de Oscar Wilde. Marx es un literato, no es un teórico político. Jamás su sistema ha dado fuego. No ha funcionado nunca en ninguna parte del mundo. Solo ha traído muerte, odio, miseria, ruina y pobreza. Y sus predicciones sobre el futuro, que el proletariado iba a crecer y la burguesía iba a desaparecer, refutado por el crecimiento de las clases medias. El capital inconclusa, una obra inconclusa. Le falta un tomo. No hay conclusiones. No hay ninguna receta práctica sobre lo que se quiere hacer. Afirmar que, bueno, como decía Lenin, vamos a la dictadura del proletariado y ya veremos después cómo se hace la sociedad comunista. Es un argumento de fe. Es un acto de fe. Exactamente, es una religión. Frente a lo que hoy es el caso de Marx, y yo soy en eso muy claro y sé que esto va a escandalizar a muchas personas, Marx es pura literatura. Pura literatura para generar conflicto social sin finalidad, porque no hay proyecto viable. ¿Dónde ha triunfado Marx? En Corea del Norte. Me van a decir que Jim Jong-un es, claro, es el más marxista de todos los marxistas hoy en día. Sigue manteniendo un estado marxista-leninista. Luego los cubanos en una versión afro-latino-caribeña. Pero todos son tiranías espantosas. Eso es Marx. No funciona. Pero digamos, lo interesante es que Marx es un intento de destruir Occidente. Es un intento exitoso. Ha avanzado mucho en la destrucción porque ha logrado movilizar todas las malas pasiones de la humanidad. Exactamente. Y digamos... Bajo el nombre de idealismo. Así es. Y ahora viene envuelto el viejo Marx del manifiesto o de antes de la ideología alemana. Viene envuelto en progresismo. Y han terminado reventando Occidente. Por ejemplo, este multiculturalismo que ha acabado con la grandeza de Francia. La gente se pregunta si Francia tiene viabilidad. O lo que está pasando en Estados Unidos... El multiculturalismo es América Latina. El multiculturalismo es Bolivia con su plurinacionalismo y su destrucción del Estado Nacional. Y dividir el Estado en tribus. El futuro de Europa, si siguen por el camino del multiculturalismo. El futuro de los Estados Unidos, si siguen por el camino del multiculturalismo. Es ser igualitos a América Latina y destruir sus sociedades. Pero digamos, también han tenido éxito en Estados Unidos con todas estas teorías de construccionistas de la historia. El Partido Demócrata, las salas de izquierda del Partido Demócrata, han sido controladas por estas corrientes progresistas. Y el día de hoy, la guerra entre republicanos y demócratas se asemeja a cualquier guerra política. Y las purgas dentro del Partido Demócrata, porque había lo que se llamaban los demócratas del sur, los southern demócratas, que en realidad eran gente conservadora que por razones históricas se inscribían en el Partido Demócrata, pero no eran pues neomarcistas ni postmarcistas en el sentido de Habermas. Esa gente fue purgada por Obama. Esa gente fue la que gobernó con Clinton, que tuvo mucho éxito y sin embargo fueron purgados en las dos administraciones de Obama. Y en los Estados Unidos entró a una guerra cultural que hoy tiene visos de preguerras civiles terribles. Europa está atrapada en una serie de sofismas que además tienen una red gigantesca encima, que son las doctrinas de la Unión Europea. Y la Unión Europea engaña al electorado americano porque cuando presenta su proyecto constitucional lo someten al referéndum en Francia y en Holanda. Y la gente, el elector, rechaza la constitución europea que la Unión Europea le presenta. Y entonces lo pasan de contrabando como el Tratado de Lisboa. Por eso es que existe Gameloni, por eso existe Abascal, por eso existe Orban. Lo mismo está pasando en América Latina. Esto es una estafa. El neomarcismo, el establishment, es una estafa. Y hay una reacción contra la estafa que está arruinando al continente. Claro, pero no debemos olvidar... O sea, Marx es pura literatura, tiene usted razón. Yo diría, yo diría, es pura religión profana, porque en eso se ha sido eficiente, en construir una religión con una utopía. Ya no es el cielo, es la igualdad, ahora es la libertad absoluta. Pero una observación, es peor que el fundamentalismo islámico. Porque el fundamentalismo islámico por lo menos tiene mezquitas. Mientras que estos neomarcistas, con su religión, con sus profetas fallidos, deberían construir unas iglesias y estar contentos entre ellos en ese sentido. Pero han sido eficientes. Y reunirse en el templo, no sé qué día será el día que se denle sus fiestas, el cumpleaños de Marx. Pero se reúnen. El otro día estuve leyendo la formación de los intelectuales de Gramsci y todo estaba orientado a copiar el método de la iglesia, que había construido un sentido común. Gramsci lo dice, el día que imitemos a los sacerdotes que son capaces de bajar la ideología, la escolástica, al sentido común de la gente en la comunidad, el día que la célula comunista tenga la heroicidad de una comunidad cristiana de base, ese día habremos ganado. Y luego habla de los colegios. Pero doctor Tudela, yo lo que le quiero decir es que pueden ser lo que sean, pero han reventado Occidente. Y la crisis de Occidente proviene del avance y de la hegemonía que lograron. Y bueno, usted también está describiendo la reacción de las nuevas derechas. Claro. Yo lo que creo es que esta religión representa lo que Oswald Spengler pronosticaba, que por lo demás tiene otras cosas disparatadas, pero decía que una de las características de la etapa final de Occidente, que él decía que tendría un plazo de 500 años, creo que con la informática, los medios, la televisión, etcétera, las computadoras ahora serán 50 años, decía que iba a haber una segunda religiosidad, una especie de religión de los parias. Y evidentemente esa segunda religiosidad espringlediana es este establishment post-marcista, neomarcista. A mí no me cabe la menor duda. Nosotros no estamos al final de la decadencia de Occidente. Ese Occidente, todas las categorías de ese Occidente, ya fueron demolidas por la escuela de Frankfurt, ya fueron demolidas por mayo del 68, por Foucault, por los postmodernos. Pero luego ellos a su vez han fracasado, porque también son literatura y no ofrecen soluciones. Y estamos en el nacimiento de una nueva era histórica. No estoy diciendo que Milley represente el nacimiento de una nueva era histórica, o Orba, o Abascal. Este es un periodo largo, un periodo histórico, es un periodo de 100 años, 200 años. La Ilustración tomó, para tomar su forma política en el siglo XVIII, tomó 50 años de gestación en los salones europeos. Fue un proceso muy largo. Este libro de Peter Gay, en dos volúmenes sobre la Ilustración, que es altamente ilustrativo. Pero lo que queda clarísimo es que el cuento que vendía el marxismo, ya no vendía. No tiene aplicación práctica. La Unión Soviética se vino abajo. Los países del este de Europa no quieren hablar del comunismo. La China ha tergiversado lo que es el marxismo. Entonces es un régimen capitalista, con un partido único que funge de marxista, o de repente es marxista y aprovecha el capitalismo. No lo sabremos nunca. Pero hemos entrado a una nueva era. Y entonces gente como Milley, gente como Meloni, gente como Orban, representa una reacción frente al fracaso final del marxismo a finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI, porque hoy todo el mundo es consciente que genera miseria. Si la gente no fuera consciente, el dólar blue en la Argentina se hubiera quedado en 500, no estaría en 790. Tan consciente es la gente de que hay miseria y de que hay un enorme peligro adelante, que están comprando dólares como locos para escapar de la catástrofe. De acuerdo, doctor Tudela, infinitamente agradecido, pues hemos viajado a partir de Milley por toda América Latina y hemos hecho una pequeña revisión ideológica y teórica del siglo XX y finalmente la gente creo que va a tener, va a empezar a reflexionar sobre qué significa esta religión de profano. Bueno, Marx incluso tenía la barba y el bigote imitando a Jesucristo. A veces yo me he puesto a pensar que eso era Drede, ¿no? Y bueno, ahí están sus profetas, ahí están sus películas. Bueno, para terminar podríamos decir que la visión de Marx es puramente bíblica, es una transpolación bíblica. Exactamente. La burguesía es el faraón, el proletariado es el pueblo de Dios. Pero hay una diferencia, doctor. La dictadura del proletariado es el tránsito de 40 años por el Sinaí y la sociedad comunista hubiera sido llegar a la tierra donde corría la miel y la leche. Exactamente. Que era la tierra prometida. Todo es religión, analógicamente. Pero dicho esto, doctor, déjeme decirle algo. Yo prefiero mil veces una tradición religiosa que ha sido validada a lo largo de dos mil años y que ha significado la redacción de las mejores constituciones, de los mejores códigos penales y que ha permitido construir los mayores espacios de libertad en el planeta que una religión de profanos elaborada por un grupo intelectuales en un comité central, en un destacamento de una nación, de una clase. Está, es evidente. Es interesantísimo lo que dices, porque el cristianismo trae el concepto de persona a través del concepto del prójimo y la persona ya no puede ser tirada a los leones en el circo. La persona deviene en sujeto de derechos por el hecho de ser persona. En cambio, el marxismo le quita eso y lo regresa al estatus de la antigua Roma y lo manda al Gulag. O sea, 60 millones. O al campo de concentración. El Gulag, esta cadena de campos de concentración que trabajaban para la industria soviética y por la cual transitaron 60 millones de esclavos a los cuales hacían trabajar hasta la extenuación y la muerte. O sea, en el fondo, el marxismo, el nazismo, era un regreso al mundo antiguo precristiano, una monstruosidad. El cristianismo puede tener defectos en sus estructuras orgánicas, históricas, pero en su doctrina es una doctrina de bondad, no es una doctrina de maldad, no hay que matar al prójimo. Y lo que usted está diciendo no es teología, es pura filosofía, por si acaso. Es filosofía. Y que conste que todo lo que hemos dicho acá hemos sido rupturistas, hemos sido razonablemente agresivos sin insultar a nadie. De acuerdo, doctor Tudela, le agradezco infinitamente. Queda pendiente una gran conversación sobre qué significa la nueva religión profana de los marxistas, que se reclaman científicos, racionales, académicos y cultos. Pero en fin, el tiempo no da, doctor. Le agradezco infinitamente por estas reflexiones y seguiremos conversando. Erick Merlin los llamaba gnósticos. O sea, los marxistas, neomarxistas y toda esta playa de postmodernos, en realidad son, según ellos, los detentores de una doctrina secreta, unos gnósticos. Efectivamente. Bueno, le agradezco infinitamente, doctor Tudela. Seguiremos conversando más adelante. Gracias. Muchas gracias, Víctor Andrés. Gracias a ti. Estupendo programa el tuyo. Gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.